Música Arrancamos 2015 por ahí el desfile, primero con las motos antiguas, los camionetas, la verdad que hay muchos autos antiguos, ¿no? Bueno, la máquina de servicio público ahora es el momento de la escuela de danza, son como 7 escuelas de danza y después vienen 15 colectividades, así que por último las agrupaciones gauchas, ¿no? ¿Tiene idea más o menos un número de personas que está asistiendo en estos momentos? No, mire, pero este es sin lugar a dudas el año que más gente ha venido, se ha estirado por lo menos hasta la calle 11 o 13, vengo de la calle de Lensánchez Sur, y la verdad que hay muchísima gente que se ha acercado, ¿no? Contento porque una vez más el público sazpeñense nos acompaña, acompaña a las actividades que se están desarrollando en este aniversario 111 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero no solamente esto que se está desarrollando, que es el desfile, sino que también todas las otras actividades que se desarrollan. Como siempre, la recepción del vecino sazpeñense en lo que es el cronograma de festejos, por supuesto en aquellos que son los acontecimientos principales, algunas cuestiones muy específicas en el calendario, vinculadas a la cultura, al deporte, pero en general, contento por el acompañamiento de los vecinos, hoy, esta propuesta ya tradicional del desfile de autos antiguos, con participación de las colectividades, de distintas instituciones de nuestra ciudad, bueno, el pueblo sazpeñense volcado a la calle a compartir un rato, como siempre con un ambiente familiar, que creo que tenemos que cuidar entre todos, y como municipio contento, por supuesto, por esta recepción. Autos de todas las clases, formas y tipos de varios, de varias épocas, Greiner y demás. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.